Buenas tardes, muy buenas tardes, televidentes amigos de Radio TV Noticias HJB, su amigo y servidor Hugo Ricardo Jacome Basurto, estamos en exteriores, de manera muy concreta, en las oficinas del reconocido catedrático y analista, doctor Alfonso Zambrano Pasquel, con eminencia, digamos, un criminólogo, digamos, de primerísima línea, vamos a topar varios temas que son muy, pero muy importantes, efectos de que la gente comprenda en mejor grado algunos temas como lo que es el caso metástasis, purga, etcétera, etcétera, etcétera. Nos acompaña nuestra amiga, la licenciada. Sí, muy buenas tardes, muy buenas tardes, amables oyentes y televidentes, estamos en exteriores, como la manifestó el compañero Jacome, estamos hoy aquí en la oficina del doctor Alfonso Zambrano Pasquel, donde cual vamos a conversar, vamos a dialogar, como la misma palabra, conversar, dialogar es lo mismo, una entrevista muy, pero muy interesante sobre el acontecer de nuestra, Ciudad y también de nuestro país. Doctor, hay una situación, nosotros observamos con absoluto interés el caso metástasis. La señora Mayra Salazar expresa ese testigo, digamos, correcto, protegido, en la cual ella se apersona, toma la decisión de hablar, de clarificar, de establecer, me va a disculpar, situaciones que son investigadas por la fiscalía y que es necesaria la investigación en todo su real nivel, no de manera parcial, porque si es una cuestión de manera parcial, obviamente esto como que desdice de la seriedad del proceso. Y digo esto porque los abogados de las personas a quienes la señora Mayra Salazar en sus declaraciones señala como presuntos responsables de hechos punibles con la ley, durante las audiencias respectivas solamente se escuchó una parte, ¿no? Y no se les permitió declarar a los abogados de las personas que han sido inculpadas por las declaraciones de la señora Mayra Salazar. La pregunta concreta, doctor, es la siguiente. ¿Es eso violación o no del debido proceso? Porque se entiende que tratándose de cosas absolutamente serias, las investigaciones también tienen que tener el mismo nivel. Bienvenido, doctor. Por favor. Muchísimas gracias. A ver, cuando se hace referencia al derecho al debido proceso, es el conjunto de garantías que le asisten a una persona sometida a un proceso y también las garantías que le asisten a terceros. La señora Mayra Salazar enfrenta dos investigaciones. La una, el caso Metástasis, donde ella fue vinculada, y está el caso Purga, donde hasta el momento parece que ella, la Fiscalía General del Estado, no la vincula. ¿Y por qué llama la atención? Porque ella es la principal operadora de ese proceso de corrupción que para vergüenza involucra a la Corte del Guayas. ¿Quién es la principal operadora? La señora Mayra Salazar. Como que la está premiando la Fiscalía al darle la calidad de testigo protegido o testigo colaborador. Ahora, la gran inquietud es, y ha motivado una discusión hasta ahora no resuelta o terminada, es qué valor tiene el testimonio de la señora Mayra Salazar. Entonces, en ese ámbito de la garantía del derecho al debido proceso, la declaración que rinde una persona que está imputada, que está procesada, tiene primero, valor de prueba a favor de la persona, es un medio de defensa de la persona que declara. Primero, es un medio de prueba a favor de ella. En segundo lugar, la inquietud que queda es, ¿qué valor tienen esas declaraciones con respecto a terceros, a los que ella menciona? ¿Por qué a esos terceros se les ha limitado el derecho de defensa? ¿Cuándo? Cuando se han negado a contestar. Es lo que se llama el derecho al contrainterrogatorio, técnicamente. Podía la señora, porque en este tema también se ha discutido a veces superficialmente sin conocimiento, algunos abogados han dicho, es que si empezó a declarar, tenía la obligación de responder. No es cierto, porque yo les digo a algunos amigos, discípulos, también míos, ese alumno, cómo se obliga a una persona a declarar. Si no quiere declarar, no se la puede torturar para que responda. Ahora, pueden quedar las preguntas en ejercicio del derecho a la defensa, diga la testigo tal cosa. Y ella puede decir, señor, yo me niego a responder. Señor, me acojo al silencio. Y si insiste a los abogados, el abogado de la defensa de ella puede decir, señor, se está acogiendo al silencio. Y el juez puede decir, ya está contestada la pregunta que se le formula. Pero al final de la jornada, yo lo que sostengo es que, con respecto a terceros, puede servir, puede que sí, puede que no. ¿Por qué? Porque un testimonio, para ser valorado de acuerdo con las reglas de la sana crítica, tiene que ser lo que se llama técnicamente contextualizado. ¿Qué significa eso? Que tiene que ser ese testimonio valorado en conjunto con otros medios de prueba. Al final de la jornada, la fiscalía puede decir verde, pero quien termina valorando adecuadamente el testimonio de la señora Mayra Salazar, va a ser el juez que tenga que resolver la llamada etapa intermedia. Allí sabremos qué valor realmente le ha dado el juez. Y, en la etapa del juicio, probablemente ella sea convocada para comparecer ante un tribunal una vez que sea llamada a policía. El beneficio de un testigo protegido colaborador es el 10% de la pena mínima. Entonces, ese puede ser un beneficio en un caso, pero hay que recordar que ella enfrenta un proceso metástasis, ya está imputada, y otro proceso, el proceso llamado purga, donde la fiscalía le está dando un beneficio a que la fiscalía era procedente, pero hay que tomar en cuenta que ella es la principal operadora en el caso purga. Consecuentemente, lo lógico era que ella sea imputada en ese proceso, y al parecer hasta hoy no es imputada en el caso purga. ¿Y eso qué significa, doctor? Como que las cosas no están, digamos, acorde a como debería ser, o como debiera ser, como más gusta el término, porque lo que da la sensación es que como que hay una especie de procedimiento parcializado, si se quiere decir, es lo que la gente persigue. La lectura que usted hace es correcta, porque si ella es la principal operadora, tendría que estar imputada en ese proceso. Pero ahí da un vuelco gigante la fiscalía general del Estado, y la pone como testigo protegida la principal operadora. Pero ella tiene el otro proceso, la señora Mayra Salazar. Ahí está en el caso purga también. Purga es testigo protegido. Ah, ya, correcto. Y en el caso de Metastasis, ella está directamente imputada. O sea, la situación no es tan cómoda para la señora. No sé qué acuerdo habrá llegado con la Fiscalía General del Estado, pero hay que tener cuidado porque se pueden ir sembrando falsos positivos, como, a ver, recientemente, la señora dijo que Carolina Jaume le dio un cuaderno. Y Carolina Jaume dice, sí, le di el cuaderno. Pero la señora Mayra Salazar dijo, bajo juramento, que allí había anotaciones relacionadas con el ciudadano Jordán y con la delincuencia organizada. Y eso ha sido desmentido por Carolina Jaume. Entonces, la señora Mayra Salazar, cuidado, termina siendo procesada por el delito de perjurio, que es faltada la verdad a sabiendas con juramento. Entonces, puede ocurrir también que el valor del testimonio que creía la Fiscalía General del Estado, que iba a encontrar en la declaración de la señora Mayra Salazar, es sacando. Puede perder credibilidad, puede ser enjuiciada penalmente por delito de perjurio. Y en este momento está severamente cuestionada la credibilidad de lo que ella dijo, relacionándose con la señora Carolina Jaume, que la ha desmentido categóricamente. Doctor, y esto que usted acaba de mencionar, de pronto no se podría convertir en una especie de fiel ejemplo de lo que posiblemente puede ocurrir con los otros involucrados. No desmerece o desvaloriza la versión, su versión total, digamos, o solamente la desvaloriza en el caso de Carolina Jaume. A ver, es que hay otras personas que han declarado. Como un ciudadano que yo lo he calificado como delincuente arrepentido, que era, ojo, que era el principal, la figura principal en ese proceso de corrupción que se da en el caso Metástasis, un ciudadano que se llama Eli Beangulo. Pero que hace una serie de afirmaciones donde incluso invoca la memoria del alcalde Intriago que no puede desmentirlo porque está muerto. Lógicamente. Entonces, lo que haya dicho el ciudadano Eli Beangulo, hay una serie de afirmaciones que entran en el campo de lo increíble, de lo no verosímil, y consecuentemente también Eli Beangulo pudo haber mentido con juramento y pudo haber incurrido en delito de pergurio. O sea, cuidado la fiscalía que las está utilizando a la figura del testigo protegido o porque a ratos también los abogados por desconocimiento dicen que estos testimonios no son pruebas. Sí, son pruebas. Se llaman pruebas anticipadas. Hay que leer con cuidado. Pero cuidado, esas pruebas anticipadas no le están sirviendo a la fiscalía porque se trata de testigos, la señora Mayra Salazar, y Eli Beangulo, mentirosos. Prácticamente ellos están mintiendo en todo eso, ¿no? ¿Verdad? Pero por supuesto, ¿por qué? Hace una serie de suposiciones las hechas al aire. Que el señor, por ejemplo, ese Eli Beangulo, el señor Norero habría entregado 500 mil dólares en efectivo al alcalde de Entreago. ¿Y quién puede mentir si el alcalde de Entreago está muerto? Así es. O este ciudadano cogió el dinero y se lo llevó también Eli Beangulo. Eso no lo sabemos. No lo sabemos. Pero cuidado, la fiscalía está utilizando testigos que no son creíbles porque son mentirosos. Doctor, muy excelente. Ahora tengo la película un poquito más clara. Y es verdad, pues la gente necesita un baño de transparencia en este tipo de cosas. Por profilaxis social, por sanidad social. Y no se puede prestar, digamos, una autoridad, por muy autoridad que sea para pretender hacer valor, valorar, digamos, declaraciones de personas que como usted muy bien dice no responden con objetividad sus declaraciones frente a las... No tienen credibilidad. Muy bien, doctor. Como que no tiene lógica lo que ellos dicen. Doctor, de otra parte, otro temita que en las últimas horas también nos ha llamado mucho la atención es el hecho de que el gobierno actual ha declarado personas no gratas a la señora embajadora de México que está en el Ecuador. Por ciertas declaraciones que habría dado el presidente de México. Pero esta situación de alguna manera u otra también como que nos conlleva otro tipo de escenarios. Casi lo mismo que ocurrió en su momento con la situación de Rusia que luego tuvimos que... Retroceder. Retroceder. Y ya el presidente AMLO ha señalado que va a mandar un avión de la Fuerza Aérea de México para que se lleven a la diplomática. Y también se está diciendo que estamos en el Ecuador, doctor, y discúlpeme, de que se lo pretendía llevar o salvar, si se quiere, al señor Jorge Glass. ¿Qué lectura le da usted a esto? A ver, me parece, porque es el análisis que merece una situación como esta, que es un gravísimo error del Estado ecuatoriano. haber declarado personas no gratas a la embajadora. Ecuador tiene una tradición de excelentes relaciones diplomáticas con México, que se están requebrajando por una decisión equivocada. Puede, en un momento dado, la cancillería emitir un comunicado de desacuerdo o hasta de rechazo, pero declarar personas no gratas es una situación sumamente grave. Extrema, extrema. Podría llegar incluso a la ruptura de las relaciones diplomáticas con el Estado americano. Hasta el momento hay una equivocación de Ecuador y hay una respuesta hasta el momento, yo diría, sensata del gobierno americano. No ha reaccionado con virulencia, pero estaba todavía en suspenso la calificación de asilado político del éxito del presidente Jorge Glass. Y a raíz de esta decisión del Estado ecuatoriano, el Estado americano le ha dado el asilo político ¿Qué es lo que ocurre de ahí en adelante? Va a pedir un salvoconducto el Estado americano para que Jorge Glass pudiera ir a México. ¿Qué pasa? Si se lo niegan, él va a quedarse en la embajada. Alguna vez un caso de un político peruano permaneció cinco, seis, ocho años en la embajada porque no daban el salvoconducto. Ese será otro momento importante cuando México pida el salvoconducto y habría que ver si el Estado ecuatoriano se lo concede o se lo niega. Lamentablemente las relaciones diplomáticas con México en este momento lamentablemente se ponen en una situación difícil. Al final de la jornada el Ecuador gana nada con la actitud de haber declarado persona no grata. Hay, yo diría, una suerte de provocación diplomática con respecto al Estado mexicano que ha sido nuestro tradicional amigo pero esa ha sido una decisión sin duda para mí equivocada. ¿Usted cree que pretende que el gobierno nuestro pretende algo, traer alguna discordia con México? Es que no tendría sentido porque a México también se le ven productos ecuatorianos y México siempre ha sido un país de una relación cordial y amistosa con Ecuador. No ha sido un rival en el ámbito político. No tiene sentido la actitud en este momento del Estado ecuatoriano pero ya incurrió en ese error ojalá que México no responda de una manera más grave para que las relaciones se mantengan. Vamos a ver qué pasa cuando pide salvoconducto en favor del ex vicepresidente de Joreja. De pronto se podría hasta, algunas personas también sostienen de que como estamos a portas de una consulta popular se viene un proceso electoral de pronto desde el punto de vista del equipo de asesores del señor presidente tratar de ganar algo de popularidad quizá usarlo como catapulta digamos para estar en la boca de todos los ecuatorianos quizá sí pero como usted me hubiera señalar en el fondo de los fondos el único resultado es negativo para el Ecuador en este entuerto. Es negativo es que no podemos decir que es positivo que se declare persona no grata a la embajadora de un país amigo no tiene sentido somos amigos o no somos amigos como que está equivocadito nuestro presidente en esto está equivocado sin duda doctor muchísimas gracias por su participación interesante estos dos temas que son de que concitan el interés nacional de nuevo muchísimas gracias doctor siempre con usted gracias 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 gracias